Muy buenas a todos, ¿cómo están? Continuamos como lo dejamos en el capítulo anterior ¡Vamos allá! ¡Uyuyuy! ¿Qué pasó? ¡Qué bonito! ¡La música! ¡Vamos allá! ¡Hola! ¡Momento, momento, momento! ¡Ahora sí! ¡Ay no! ¡Chú! 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 ¡Ahí! ¡Paya! ¡Paya! ¡Pues bueno! ¡Ya está! ¡Ah, esto solo me hace saltar! ¡Patada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no! ¡Ay espérate! ¡Otro salto más! ¡Qué cuidado! ¡Horra pollete! ¡Hace un tiempito que no nos tocaba un pollito! Bueno, un pollo o una gallina ¡Ay no! ¡Lloren! 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 ¡Sufran! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Les pregunté dónde está el regalo del... ...del mundo. ¡No! 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 ¡Se estaba mareado! ¡Tenías que haberlo pateado! ¡Imbécil! ¡Ve! ¡Cuando están así mareados los patea! ¡Pero delante no me mató! ¡No! ¡Pero por qué salta! ¡Ay! ¡No! ¡Con mucho cuidado! ¡Perfecto! ¡Perfecto! No tan perfecto porque le di en la cabeza y me quito vida igual, ¿no? ¡Eso no me gusta! ¡Porque es un error! ¡Es un error! ¡Madre! Solo era eso y pensé que era un bono o algo, ¿no? ¡Vamos allá! ¡Lucky! Y ahorita que esto me da una monedita Hija de 100 moneditas en la vida, así que... ¡Bienvenida sea! ¡Punto de control! ¡Muchas gracias! ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Sufran! ¡Lloren todo lo que quieran! Quería esconderte de vuelta ¡Ahí no! ¡Ay sí! ¡Casi! ¡Ay no! ¿Por qué plataformas tan finas? ¡Noo! ¿Dónde está el bicho a esta hora? Necesito el topo Para matarlo, básicamente Viene una vida, ya está, aquí No me importan las demás monedas, ya tengo la vida que quería Ok Funciona Funciona, funciona, funciona Ay no No me interesa más las dos monedas, vámonos Los ruiditos que hace, muy lindo el like Me causa gracia Ah, por eso estaban estos aquí, yo entiendo, yo entiendo Lo que no entiendo, uy, menos mal Es como pueden ser tan hijos de... Es que no encuentro el tesoro, digo el regalo Ay no, soy idiota Vámonos Me preocupa no encuentro el regalo todavía Ay que bien No me interesa la moneda, me interesa llegar a salvo Muérete Ah, ya es para el tesoro Bien Bien ¿Cómo llega a ser? Sí se puede llegar Pero tiene que ser por otro lado Por aquí Por aquí Ay no, se me cayó la finita Bien Claro que era así Ahora vámonos Muérete Monedita Un poquito Con mucho cuidado Bueno Me sirvió, no importa No Ya está ¿Por qué hice eso? Ni yo lo sé Ay, me quito una vida además Ay, ay Muérete Ay, al final ya está cerca No me refiero a lo que está haciendo Putin Sino que al final del juego Ay no Muere Tú también mueres No tienes derecho a vivir Y tú Muere Ya está, perfecto Vamos Ay no Corre 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 Ay no, se me aquí Ya está Corre 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 No es justo, ahora se vale Quiero un segundo intento Ay no, perdón Ay no puedo subir, verdad No, no es justo bueno que conste que no me dejaron no me dieron la oportunidad bueno si podía matarme pero no quería volver a hacer todo de nuevo y regalito ahí se me olvida por ese día a veces con el ser regalito ah pues bueno esta flor que les odio viene ahí está muy lejos esto interesante pero bueno esto lo dejamos para el próximo capítulo hasta la próxima